Y no llegamos a las verificaciones, Cristina, porque entregamos la patineta, pero sí llegamos al briefing, justo lo que están viendo ustedes, es el briefing ahí en la propia rampa, había que firmar, había que estar ahí, y bueno, pues todo preparado para vivir, un tramo precioso, el de Briesta y Llano Negro, pero en este caso se hace solo la parte de Briesta, cogiendo hacia el kiosco a la derecha, y bueno, pues la verdad que es un tramo que todo el mundo quedó contento, espectacular, si es bonito subiendo, más bonito es bajando, y bueno, pues ahí estaba todo el mundo pendiente, lo que decía Jurín, director de carrera, mirando ahí al frente, y bueno, pues también Víctor Pérez, que está echando, lo vemos, echando una mano importante al automobilismo de la isla de la Panamá, por lo tanto, al Muro Racing, felicidades, porque hicieron un trabajo extraordinario en esta quinta edición ya del Rally Spring Encanto Rural en Punta Gorda. Es que el municipio en sí es un encanto, y de ahí ese nombre que lleva también ese bonito Rally Spring, y efectivamente el briefing tuvo lugar en la tarde-noche, bueno, todavía en la tarde, porque no se había cambiado la hora, del viernes 25 a las 7 y media de la tarde, y anteriormente desde las 3 y 4 de la tarde, las verificaciones administrativas y técnicas, pues en la avenida Los Almendros y en la oficina del Ayuntamiento de Punta Gorda, la oficina del Rally, también las administrativas. Y a las 8 menos cuarto de ese mismo viernes, ya sí, ya casi cayendo la noche, como ahí ven, pues efectivamente la ceremonia de salida de todos los participantes, de los 43 inscritos, no fueron los inscritos, pero los 42 fueron finalmente los que tomaron la partida, 42 participantes, 4 fueron los abandonos, un abrazo como siempre solemos decir a todos ellos, por lo que terminaron y clasificaron los 38 restantes. Si el viernes cerró el día con esa ceremonia de salida en este bonito municipio de Punta Gorda, que me encanta, no tuve la oportunidad de estar este año, pero el año pasado sí, y me encantó, es un muy bonito Rally Spring, pues luego al final, al siguiente día, mejor dicho el sábado 26, pues se ponía en marcha la primera, el primero de los seis tramos cronometrados a las 9 y 20, 9 y 17 de la mañana. Como bien decía Cipriano, era el tramo Briesta-Punta Gorda y comenzó los tres tramos cronometrados en un sentido, primero Briesta-Punta Gorda, pasaban ahí por un parque de trabajo un poquito más largo, se abría incluso la carretera y luego las tres pasadas en el sentido contrario, los tres tramos cronometrados en el sentido contrario, Punta Gorda-Briesta, para terminar aproximadamente sobre las 5 de la tarde. Otra vez las gracias a Hyundai y los Llanos de Aridane, patrocinador con la caravana, auténtico lujo de caravana, les aquí un millón de gracias y felicidades a Hyundai y los Llanos de Aridane, que una vez más el Muro Racing le pide la colaboración y ahí la tiene y creo que también va a estar en la subida del hoyo. Vemos ya al campeón de Canarias, el campeón de Canarias de Rally Spring, Francois. Pero antes de verlo y de decirlo como siempre, pues fue puntuable también este Rally Spring para el campeonato de Canarias de Rally Spring, para el provincial de Santa Cruz, de Tenerife y por supuesto para el campeonato de La Palma de Rally de Asfalto, además de para el campeonato de promoción, Deportes Cabildo de La Palma y para el trofeo junior también de La Palma. Y sí, ya vimos a Fran Suárez y Alejandro Rodríguez con el Ford Fiesta R5 MK2, que fueron cuartos clasificados y Alejandro, Afonso y Arida y Bonilla súper contentos con ese Skoda Fabia Rally, dos fueron los vencedores de este quinto Rally Spring en canto rural. Con el número tres en las puertas tomaron la partida Jorge Rodríguez y Javier Pérez con el Mitsubishi Evo 10, que fueron finalmente segundos clasificados con ese bonito Mitsubishi. A continuación, Domi Guerra con Santiago González en el Honda Civic Type R seguiría hasta la decimoctava posición. Una de las pasadas ya tuvieron problemas, cuatro intermitentes prácticamente parados y fueron ahí por punto A y luego ya se van a jugar el subcampeonato en la isla de La Gomera. Tanto Fran Suárez como Domi Guerra y otro piloto de Gran Canaria, que no me salió el nombre ahora tampoco, estoy perdiendo un poco la memoria. Qué bonito que está el coche de Nicomedes Pérez y que además la primera vez que hace podio con este coche, mira cómo lo lleva allá, estuvo ahí echando una mano Carlos Brito, Félix Brito y el Verón estuvieron ahí echándole una manita poniendo en el coche más a punto todavía el de Nicomedes Pérez que al final sería el tercer clasificado con Jorge Lorenzo de Copiloto. En ese precioso Ford Fiesta que me encantan los colores. No tuvo suerte en esta ocasión Claudio García con Raico Hernández a su derecha en el Mitsubishi Evo 9. Le ganó el primer tramo y luego rompieron el tubo y se fueron, no siguieron. Pues como decía, no tuvieron suerte, una pena Claudio y Raico que no llegaran a esa meta final con el Mitsubishi Evo 9, pero bueno, como siempre decimos las carreras son así. El número 7, José Francisco Acosta y Adai Rodríguez con el Ford Fiesta fueron decimocuartos clasificados. Con el número 8, Ayose Almeida y Rubén Feliciano con Honda Civic VTI ocuparon la quinta plaza en la general y además fueron los primeros clasificados del grupo pre-2000. Que hay que decir que en el último tramo, en descenso, quedaron terceros, hicieron terceros de scrap, fenomenal, que es el campeón del año pasado. Sí, señor. Otro gran equipo pero que no tuvo tanta suerte como de costumbre, Carlos Alexis Martín y María Itaiza Rodríguez con el Honda Integra que se retiraban también. El número 10, Alejandro Méndez y Joel Triana con el Citroën C2 fueron octavos clasificados. Con el número 11, Moisés Rodríguez y Ricardo Díaz con otro Citroën C2 fueron otro de los abandonos que tuvo este quinto rally sprint en Canto Rural en la isla de La Palma. El número 12, Francisco Javier Tavares con Yasmín Rodríguez en el Mitsubishi Evo 9 fueron decimoprimeros clasificados. Esto fue el pasado sábado en la isla de La Palma, estuvimos ahí en el kiosco de Briesta, nosotros nos quedamos fijos ahí, compañeros José para arriba y para abajo, pero nosotros pasamos frío la primera sábado porque llovió la primera, luego ya salió un poquito de sol también. Además lo bueno de este rally sprint es que los ves en los dos sentidos, en un mismo lugar puedes verlo en dos sentidos que es totalmente diferente. El número 14, Jorge Rodríguez con Wilfredo Rodríguez en el San León Supercopa fueron decimosegundos clasificados. Con el número 16 en las puertas, Luis David Hernández y Benawar Hernández con el Citroën Saxo VTS, fueron decimoterceros en la general y cuartos clasificados del grupo PRE 2000. Aquí nuestro agradecimiento a las empresas de la isla de La Palma con el caso de CAR7, todos vamos ahí, todos los compañeros de la prensa están llegando ahí a CAR7, rentacar, claro, están en el muelle, le llevan el coche al aeropuerto limpito y dando un olor, un olorcito en el interior, único. Bueno, haya miedo le ensucié la alfombra, a mi madre no le hay que ir con los pies impecables, impolutos. Un abrazo chicos y gracias. El 17, Juan Carlos Pérez y Adrián Pérez con el Peyo 205, el número 17 en la puerta, el número 15 para ellos en la clasificación final. Y el Volkswagen Polo TDI habitual en cada carrera en la isla de La Palma de Víctor Manuel Fernández y Pablo Ignacio Fernández, además siempre muy simpáticos, ellos dispuestos a disfrutar, fueron decimoterceros clasificados. Con el 19, Carlos de Paz y Eduardo Melgar con el Volkswagen Polo ocuparon la decimoseptima posición. Con la pegatina de car 7 en la puerta también, que hay nieves pendientes de todos ellos. Muy bien, pues felicidades chicos que fueron decimoseptimos clasificados, Carlos de Paz y Eduardo Melgar. Edwin Hernández y José Javier Hernández con el Citroën C2, sacaron el número 20 en las puertas y se llevaron el 26 en la clasificación, también una muy buena posición. ¿Cuántos años llevan corriendo? Padre e hijo, hijo y padre ahí, el padre de copiloto con él, un montón de años, qué bonito que compartan el hobby, padre e hijo, felicidades. El número 21, Daniel Pérez y Rubens Díaz con el CEA León Cupra, fueron trigésimo terceros. Buen trabajo por parte del Muro Racing, buen trabajo también por todos los que hicieron posible esta prueba, que la primera pasada fue complicada con el agua, pero al final salió una prueba muy bonita, con una entrega de trofeos con muchísima gente. Continuamos con el número 22, Celestino Pérez y Pedro Díaz con el CEA León, fueron vigésimos séptimos clasificados. Ya que vemos ese faldón, recuerdo en 16 de noviembre, será el Freestyle en la Villa de Mazo, se estrenaba este coche en la Isla de La Palma y además se estrenaba el piloto también. Otro CEA León, sí, se estrenaba el piloto porque yo creo que es la primera vez que lo voy a nombrar, así que me gusta eso. No sé si es Mayron, o si yo diría que es Mayron, obviamente. El hijo de Juan Lorenzo. Mayron Pais con Diego Toledo en el CEA León, fueron décimos clasificados, enhorabuena Mayron porque para estrenarte, además de estrenar también el coche, una muy buena posición. El 24, Tomás Anselmo Méndez y Carlos Alberto Granado con el Honda Civic VTI, fueron trigésimos séptimos clasificados en la General y décimos segundos del grupo Pre-2000. El Opel Adam habitual también de Víctor Acosta con José Luis Rodríguez, número 25 en las puertas, número 16 para ellos finalmente en la clasificación. No me olvido nunca que Víctor Fuert que nos salvó del volcán, íbamos para el lado ese de la isla y dios, no vaya, oye, qué carrerón, Nolasco, qué buena carrera. Nolasco Pérez con Rodolfo González en el Forex Core MK1, precioso que está ese coche, cómo me encanta ese coche. Fueron los vencedores obviamente del grupo Pre-81, pero fueron novenos clasificados de la General. Estaban ahí picados entre él y Nelson y al final Nelson se quedó fuera. Nelson no aguantó la batalla, Nelson Pérez con Luis Aikare Brito con el Forex Core MK2 y se retiró finalmente de este Rally Spring. Se ve una seca y una mojada, la bajada está seca y la subida está mojada. El número 28, el participante que tomó la partida con el número 28 fue Julio Alfonso, Julio Afonso mejor dicho, con Aitami Díaz en el Citroën AX, que fueron los primeros clasificados del grupo Classic y 36 de la General con todos los participantes y lo sumamos pues ahí, el 36, así que felicidades. Y al americano mándale un saludo porque tuvo una, bueno, prácticamente pasó una, prácticamente parado, por eso se hundió en la clasificación. Ruta 22 ahora es, ¿no? Creo que sí, por ahí. El número 29, efectivamente, Adrián Jesús González con Adrián Rodríguez Martín en ese Renault Clio Sport, fueron trigésimo primero. También logró lo mismo a Pedro Ramón, Plasencia y Ética Fernández, que una de las mangas prácticamente pasaron parados. Pues ánimo, chicos, que por lo menos terminaron en el puesto 38 de la General con ese Paul Wagen Gol. Feliz David Rodríguez y Diana Joana Hernández con un Toyota Starlet, el número 31, fueron octavos clasificados del grupo Pre-2000 y vigésimo octavos en la General. Felicidades también para ustedes. Ayrán Martín y Adrián Pérez con el Misa Micra fueron décimo noveno. Y a continuación, con el número 33, tomarían la partida Francisco José Castillo y Pedro Cabrera con el Peyo 205 GTI, que fueron segundos del grupo Pre-90 y vigésimo segundos en la clasificación final. Gurrito tiene el coche, lo tiene bien Gurrito el Peugeot, estuvo unos años sin correr, pero ha vuelto bien, bien preparadita las cosas. Estamos viendo a Fran Suárez, que bueno, pues iba a tomar, a coger puntos importantes de cara en el campeonato de Canarias. Al final fue cuarto clasificado, pero primero porque los tres que están por delante no puntúan en el campeonato. Lo daremos, lo daremos luego las clasificaciones finales. ¿Se lo juegan en la isla de La Gomera? Efectivamente, que es la única carrera que queda, el único rally sprint que queda para cerrar finalmente el campeonato de Canarias de rally sprint, donde Julián Falcón va con 122 puntos en primer lugar. Domi Guerra va en segundo con 108 y Fran Suárez, como bien comentabas, va tercero con 87 puntos. Un poquito más alejado. En La Gomera el 16 de noviembre. Y en cuanto a los copilotos, ya que estamos lo decimos, el campeonato de Canarias de rally sprint. Jacob Páez va en primer lugar con 122 puntos también, obviamente. Santiago González con 108 va en segundo lugar. Y Alejandro Rodríguez, pues siendo copiloto de los pilotos, con 87 puntos va en tercera posición. Así está esa clasificación, ese podio del campeonato de Canarias de rally sprint. A falta de rally sprint, La Gomera, para cerrarlo. Pero luego diremos cómo quedó el campeonato de La Palma de rally de asfalto, que ya se cerró. Igual que el de promoción, que todavía queda el de promoción y el de junior, les queda todavía la subida al hoyo de más. Disfrutando, Nico, me desespero, es la primera vez que lo veo disfrutando con ese coche. Ya lo tiene a punto. Para allá voló también Félix Brito, para allá de allí, estar ahí dándole fuerza. Y también, como no, pues el propio Carlos Brito, el hijo. Y bueno, pues quedó súper contento Nico. Es la primera vez que sube al podio con ese coche. Y Chicho dos tumbos. Dice, si yo es, me voy para casa. En la de lluvia, subió prácticamente parado. Fue prácticamente complicado. Y bueno, por lo menos participa, lo tenemos ahí, Chicho. Y nunca nos cansaremos de darte las gracias por lo que nos ha regalado el automovilismo, con tanto apoyar al automovilismo en la isla de La Palma. Sin duda, de verdad que han hecho muchísimo por el automovilismo en la isla de La Palma. Y hay que seguir ahí, porque hay que, obviamente, disfrutar de este automovilismo. Estamos viendo de momento todavía a Yos Almeida con Rubén Feliciano. Y en breve retomamos la clasificación, mejor dicho, ahora sí, retomamos la competición, mejor dicho, donde lo habíamos dejado. Ya nombramos a Francisco José Castillo y Pedro Cabrera, que fueron 22 segundos clasificados. Y ahora le toca el turno a Ignacio Echentíbe Rodríguez y Pelayo Danay Hernández, con ese Peyo 106, que fueron décimos clasificados del grupo pre-2000, y ocuparon el puesto 30 en la clasificación final. Y el carrerón fue para el coche número 35, que además son campeones también. Sí, 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 la verdad que mucha felicidad, porque aquí ya entramos en el apartado de promoción. Había muchos participantes en este apartado de promoción, y también en el junior, pero de momento en promoción, pero es que Roberto García y Cristina Sánchez, con el Honda Civic VTI, no es para menos la felicidad que tenían, porque fueron sextos clasificados de la general, enhorabuena equipo. Además fueron segundos del grupo pre-2000, y los primeros clasificados en promoción. José Armendariz Rodríguez con David Hernán Gómez, del Citroen Saxo VTS, ocuparon la 21ª plaza en la general, fueron quintos del grupo pre-2000, y cuartos en promoción. Con el 37, Mónica Brito y Enrique Bautista, con el Citroen C2, fueron 32º clasificados, octavos en promoción, y cuartos en junior. Así que felicidades. Kevin Miguel Martín y Ruimán Barreto, con el Peyo 106, número 38 en las puertas, fueron 35º clasificados en la general, décimo primeros en el pre-2000, décimos en promoción, y sexto en junior. El 39 lo llevó Adrián Pérez y Fátima Toledo, con un Ford Fiesta, que finalmente ocuparon la posición número 29 en la general. El puesto número 9 en el grupo pre-2000, fueron séptimos en promoción, y terceros en junior. El 40, Rubén Hernández y Edwin Rodríguez, con el Honda Civic, fueron los vencedores del grupo pre-90. Además fueron terceros clasificados en promoción, y ocuparon el puesto 20 en esta clasificación final del quinto rally sprint en canto rural. Con el 41 en las puertas, tomó la partida Alexis Rodríguez y Roberto Martín, en el bonito Honda Civic, que fueron séptimos clasificados de la general, también una muy buena carrera para ellos. Fueron terceros del grupo pre-2000 y segundos en promoción. Iván Galván y Omar Ferraz, con el Renault Clio, fueron séptimos en pre-2000, sextos en promoción, y segundos en junior, además de 25º en la clasificación general. Y continuamos con Edgar Acosta y José Aitami García, con el setor en saxo VTS. Fueron 24º clasificados, sextos en pre-2000, quintos en promoción y los vencedores en junior. Y por último, también lo nombramos, que lo veremos a continuación en un ratito, con el 44 en las puertas, pues una de mis chicas del motor, Jane Antunes y Yare Rodríguez, con el Nissan Micra, que ocuparon el puesto 34 en la clasificación final, además del puesto número 9 en promoción, y quinto en el trofeo junior de este Rally Spring Encanto Rural. Así que a todos, muchas felicidades y un abrazo a los que se quedaron por el camino. Y ahí vemos el control de todos, llegando el campeón de Canarias de Rally Spring, Fran Suárez, y bueno pues, felicidades Fran, habiendo correr, y Alejandro de Copiloto, Alejandro Rodríguez, se lo van a jugar en la isla de La Gomera. El segundo fin de semana, en la isla de La Gomera, el tercer fin de semana de noviembre, será ese Rally Spring en la isla de La Gomera. Y Jorge, chapó, felicidades Jorge, con ese coche que dicen que no es de tierra, luchando hasta el final de la temporada, por ese campeonato en la isla de La Palma. Finalmente fue subcampeón, así que también es muy buen título. Pero vamos primero a repasar los podios, si les parece, como siempre solemos hacer. En cuanto al grupo pre-90, Francisco José Castillo y Pedro Cabrera fueron segundos clasificados, y Rubén Hernández y Edwin Rodríguez, con un honda cívico, ocuparon la primera posición del grupo pre-90. El grupo pre-81, Las Copérez y Rodolfo González, con el Forescore MK2, fueron los primeros clasificados. En cuanto al grupo pre-2000, Alexis Rodríguez y Roberto Martín, con un honda cívico, bueno, los tres fueron honda cívico, Alexis Rodríguez y Roberto Martín, fueron terceros, Roberto García y Cristina Sánchez II, y Ayoso Almeida y Rubén Feliciano, los vencedores del grupo pre-2000. Sí, decimos también el grupo classic, perdón, Julio Afonso y Aitami Díaz, con el citrona X, fueron los primeros clasificados. En cuanto al trofeo junior, Deportes Cabildo de la Palma, los terceros clasificados, Adrián Pérez y Fátima Toledo, con un for fiesta, Iván Galván y Omar Ferraz, con el reno Clío, fueron segundos, y los vencedores del trofeo junior, en este rally sprint, Edgar Acosta y José Aitami García, con el citrona X, VTS. Sí, también estuvo el junior, también estuvo la promoción, el trofeo de promoción, el campeonato de promoción, Deportes Cabildo de la Palma. Los terceros, igualmente también ocuparon el podio, tres honda cívico, los terceros fueron Rubén Hernández y Edwin Rodríguez, los segundos, Alexis Rodríguez y Roberto Martín, y los vencedores en promoción, Roberto García y Cristina Sánchez. Y en cuanto al podio, de la clasificación final, de este quinto rally sprint, Encanto Rural, celebrado el pasado fin de semana, en la Isla de la Palma, pues el tercer puesto, fue para Nicomedes Pérez y Jorge Lorenzo, con el for fiesta, los segundos clasificados, Jorge Rodríguez y Javier Pérez, y los vencedores, contentísimos también, Alejandro Afonso, y Herida y Bonilla, con el Skoda Fabia Rally 2. Y cerrando este quinto rally sprint, Encanto Rural, podemos decir ya, cómo quedó, el campeonato de la Palma, de rally de asfalto, si alguno no lo ha podido mirar todavía, ya dijimos antes, el campeonato de Canarias, que está ahí a falta del rally sprint, La Gomera, pero, el campeonato de la Palma, ya se cerró, con Alejandro Afonso, y Herida y Bonilla, como campeones, de la Palma, de rally de asfalto, así que chicos, enhorabuena. En segundo lugar, quedaron Jorge Rodríguez y Rubén Feliciano, y Ayosa Almeida, y Cristina Sánchez, en tercera posición, Cristina de copiloto, y en tercera posición, como digo, Ayosa se llevó 201 puntos, y Cristina 161, y luego, pues 245 obtuvo Jorge Rodríguez, de piloto, y 265 fue Alejandro, también de piloto. Y en cuanto al campeonato de la Palma, de promoción, y el de Junior, que todavía falta ahí, esa subida hoyo de mazo, pues en primer lugar, va de momento, en cuanto a la promoción, Roberto García, con 351 puntos, y Cristina Sánchez, también, con 273 de copiloto, en primer lugar. Y en cuanto al trofeo, en cuanto al trofeo Junior, pues Mónica Brito, que yo estaba pensando antes, tengo que meterla en ese grupo de chicas del motor, porque creo que no está, y se lo merece también. Mónica Brito va en primer lugar, en Junior, perdón, con 310 puntos, y le sigue Kevin, Kevin Martín, con 301, en segundo lugar. Así que, suerte para todos, que todavía queda esa subida hoyo de mazo, para cerrar estos dos campeonatos. Claro que sí, felicidades al Muro Racing, a todos los que trabajaron por la quinta edición del Rally Spring, Encanto Rural, al Ayuntamiento de Garafía, que se suma también, a este Rally Spring, y como no, al principal, al Punta Gorda, ese municipio, que sigue apostando por el mundo del motor, y a Hyundai, en los Llaros Daniales, como no, el Cabildo, de la Isla de La Palma. Seguimos aquí, esto es Cronómetro Cero, estamos pendientes de los WhatsApp de ustedes, sorteamos la gorra, y la placa de Cronómetro Cero. Aquí, no se vaya nadie, nos vamos ahora, con los protagonistas. Cronómetro Cero. Bueno, bien, la verdad que no lo tomamos como modo de aprender, aquí en Briesto, porque el tramo es bastante técnico, aprendiendo a trazar, y sobre todo, aprendiendo a conducir, haciendo pie izquierdo y demás, que nunca lo habíamos hecho, y bien, el coche es el 10, se portó, y para casa. Muy encantado de estar aquí hoy, con mi mejor, con mi buen amigo Edgar, echándole una manita, para que vaya cogiendo ritmo, y se vaya soltando, y vaya mejorando poco a poco, y la verdad que muy encantado, de venirme para aquí, para ir a la vecina, y llevarme un trofeo incluso. Lo tenemos ahí a la palma de mano, y bueno, va a falta una prueba, vamos a ver si nos portamos bien en esa. Está al costado, al costado, en la primera manga, hacíamos trompos, teníamos problemas con los cambios, la carretera estaba fea, estaba fea para todos, pero estaba bastante fea, y bueno, poco a poco, hemos ido cogiéndole otra vez el feeling al coche, a lo largo del día, la carretera mejoraba, y bueno, hemos conseguido correr, claro, claro, el Cabildo, siempre echa una mano, es bueno, lo de los cursos de copiloto, y de piloto, pues, es una, una iniciativa que han tomado este año, y viene bien, la verdad. Pues orgullosa, hemos sido capaces de llegar hasta aquí, al día de hoy, no era fácil, era muy difícil, y, es un sueño cumplido. La verdad que sí, muy contento con esta quinta edición, donde el Rally Spring en Canto Rural, donde hemos tenido como campeón insular de la Palma, de Rally Asfalto, a Alejandro Afonso y a Arida y Bonilla, una lucha muy bonita con Jorge Rodríguez y Javier Pérez, y la verdad que muy contento, ilusionado, porque ya hemos tenido un gran día de carreras, donde la afición se ha comportado, y donde hemos tenido el apoyo de las instituciones, tanto del Ayuntamiento de Grafía, como del Ayuntamiento de Punta Gorda, y creo que es muy importante para nuestro automovilismo. Todos los demás deportistas han hecho una gran carrera, animar a los que no han tenido la suerte de llegar, y felicidades también a los componentes del Campeonato Promotivo, y el Trofeo Junio, que han hecho también una gran carrera, y yo creo que el automovilismo de la Palma está de enhorabuena, y podemos estar satisfechos por la prueba que hemos tenido en el día de hoy. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad que sí, estábamos un poco nerviosos, no sabíamos qué iba a pasar con el cambio del formato del Rally, y bueno, hemos preguntado a los pilotos, copilotos, a aficionados, y a todo el mundo le ha gustado, ¿no? La lluvia de la mañana nos puso un poco más nerviosos, pero salió todo bien, no hubo accidentes con la lluvia, por lo tanto estamos muy contentos con el cambio que hicimos. Sí, bueno, estamos con Garafía y con Punta Gorda, ¿no? Ya, por cierto, Tijarafe ayer vi al concejal y ya me apuntó a ver si podíamos hacer algo, pero bueno, ya no puedo más, ya no puedo hacer más pruebas, ni quiero hacer más pruebas, ya estoy desbordado. Hoy la verdad que nos ha salido un Rally muy bueno, nuestra idea hoy era, aparte de terminar el Rally, ganar la categoría, la clase, y creo que lo hemos conseguido, o sea, que nos vamos contentísimos, a nosotros nos sabe a una victoria, el Rally este. Todo el mundo lo dice, que al bajarse del Hyundai no se iba a acordar del Honda, pero yo creo que hoy lo ha demostrado con crece. Sabíamos que teníamos la clase a 1'8", y el hombre se tiró a correr, y así fue. Estamos contentos porque es un cuarto, veníamos aquí para jugarnos el Campeonato de Canarias de sprint, y hemos hecho un primero, ahora salimos un primero aquí, que nos viene muy bien, ahora tenemos que ir a la Gomera, y bueno, si ganamos la Gomera con Falcón, pues empataríamos a primero, y podemos ganar el Campeonato de Canarias. Hemos hecho dos pruebas, que es la que nos han penalizado, de tener el motor aquí, y nuestra intención era primero, o luchábamos por un poco más, y podíamos quedarnos por luchar aquí, o manteníamos el coche sano, y paseábamos bien, es un tramo para mí muy complicado, entrenamos poco aquí, vinimos ayer, y la verdad que es un tramo duro, mucho subirá demasiado, y es una cosa complicada para mí, para el año que viene si venimos, pues ya tenemos bastante, hemos aprendido mucho. Sí, la verdad que de eso se trataba, ya con estas edades, ya no jugamos los partidos completos, sino los minutos que tenemos, tenemos que disfrutarlos, y la verdad que sí, pues fui de menos a más en todos los tramos, no empeoramos ninguno, sino le fuimos bajando, y la verdad que me sentía muy a gusto, y la verdad que he disfrutado. Sí, la verdad que muy contento con esta nueva edición, la quinta edición del Rally Spring, en Cantoral Punta Gorda, con un nuevo tramo, la verdad que se ha apostado por un nuevo recorrido, ya que así los aficionados, y los pilotos lo querían, creo que se ha dado la talla, el recorrido pues ha gustado mucho, la participación en los inscritos, pues ahí se ha visto también, y bueno, creo que el municipio de Garafía y de Punta Gorda, pues y de Tijarafe, la comarca noroeste, son pues una comarca, como bien he dicho, y que compartimos bastantes actividades en común, y que otra más en esta lista, así que encantadísimos de la afluencia, de la afición. Sí, sí, llegamos hasta aquí con opciones, un poco remotas, pero opciones, y nuestra intención era completar el día, intentar hacerlo sin fisuras, y poder completar el día completo, creo que hicimos nuestro trabajo al 100%, los chicos también, porque tuvimos unos pequeños problemitas, que nos lo solventaron, o sea que desde aquí dar las gracias, no por esto de hoy, sino por el año que hemos echado, contentísimo del año que hemos echado, junto a Alejandro, porque hemos tenido una guerra todo el año, muy muy buena, y ha creado una amistad mucho más fuerte, de lo que había, y solo por eso ha merecido el año, hemos quedado segundos, pero súper contentos, con sabor a victoria. Sí, está claro, al final es lo que me ha educado, es lo que me ha enseñado, no hay más, esto paso a paso, sacrificarnos, mucho sacrificio, y dedicación, al final yo vengo de un deporte que es así, y yo creo que al final, como la palabra lo dice, es otro deporte, y yo creo que la manera de hacer las cosas bien, es ir trabajando paso a paso, y aprendiendo. Sí, hace unos meses hablábamos en el sendero, y bueno, creo que un poco la línea de la conversación iba por lo mismo, que íbamos poco a poco, que queríamos ir pasito a pasito, ir mejorando, lo que ha comentado Ale ahora, y bueno, yo creo que lo de hoy es el remate a un trabajo de todo un año, no era el objetivo ser campeones, porque Ale compró el coche con la intención de disfrutar, de pasárnoslo bien con los amigos, con el equipo, y bueno, poco a poco hemos visto que podíamos estar peleando con nuestros compañeros, y yo creo que hemos hecho lo que tocaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!